Yo me ocupo de educación intercultural y de diálogo entre el conocimiento lógico-científico, si así lo pudiéramos definir, y los saberes tradicionales. No me ocupo de género, no es mi campo, me interesa, pero no es mi campo de investigación. Sin embargo, creo que hay, como trataré también de exponer, de demostrar, y creo algunas consonancias entre las cuestiones de género y las cuestiones de la epistemología otras, por así llamarlas. Y creo también que la reflexión sobre el diálogo entre saberes, creo que también puede proporcionar algunas sugerencias o categorías teóricas para enfocarse o para aproximarse a las cuestiones de género. Como mencionaba Mauricio, mi proyecto de investigación es el diálogo intercultural entre el conocimiento científico y los saberes tradicionales, un estudio desde la epistemología compleja. Bueno, voy a leer porque quiero tener más control sobre las palabras, y también porque estoy un poco emocionado. Y voy a hacer una pequeña introducción. Creo que de acuerdo con los estudios de Víctor Toledo y los estudios en general de etnoecología, podríamos afirmar que la estricta vinculación con el territorio, la organización de la vida a nivel comunitario, la realización de actividades de producción ecosistémicas y una cosmovisión marcada por una perspectiva no materialista, sino espiritual de la vida, son evidencias de la persistencia en el mundo contemporáneo de formas de actividades cognitivas y prácticas sociales compartidas entre aquellas sociedades que corrientemente definimos como tradicionales. Utilizo el término tradicional alejándome de toda perspectiva unilineal y positivista de la historia y del conocimiento, reconociendo su vivo dinamismo en la contemporaneidad, como aquello que se ha desarrollado en la sombra, paralelamente, y a menudo de forma antagónica respecto a las culturas modernas occidentales. Me refiero a formas ideológicas del pasado que continúan siendo elementos importantes de la cultura material y espiritual de muchas sociedades contemporáneas. Desde luego me refiero al concepto de epistemología tradicional, como a una constelación de formas de conocer y de pensar históricamente y contextualmente determinadas, que si bien no pueden reducirse a un todo monolítico y estático, comparten un conjunto de principios, métodos y valores fundamentales que marcan una diferencia ontológica y antropológica ante las culturas modernas y el sistema de conocimiento lógico-científico, que, como decía Gregory Bettson, define la forma mentis del occidental típico. Entre los elementos que conforman la cosmovisión tradicional y que influyen sobre su epistemología, quiero concentrarme en esta reflexión sobre uno en particular, la relación sagrada que liga, en un vínculo de reciprocidad inviolable, el sujeto con el ambiente. Esta revela una forma de conocer y de actuar que se desarrolla al borde de la dicotomía que separa a la persona del espacio geofísico y que produce una visión de la mente como un espacio relativamente autónomo del cuerpo y de los sentimientos que encarna. El interés de reflexionar sobre estas cuestiones epistemológicas desde una perspectiva pedagógica deriva de la necesidad de establecer un diálogo de saberes como uno de los ejes de la educación intercultural. El diálogo de saberes precisa indagar cuál es la estructura conocitiva subyacente a los saberes tradicionales de las poblaciones indígenas con el propósito de planear pedagógicamente la coexistencia de forma mentis que se basan sobre cosmovisiones y principios diversos. Para de esta forma fundamentar de manera adecuada la planeación curricular y la acción didáctica. Sin embargo, esta necesidad no se queda encerrada en los confines de la investigación educativa en cuanto se afirma como una problemática de tipo ético y civilizatorio. En esta perspectiva, Enrique Leff sostiene que la reivindicación de los conocimientos tradicionales y la propuesta de un diálogo de saberes con las comunidades indígenas emergen de la crisis ambiental, la cual no debe entenderse solamente como un efecto del sistema económico y de producción occidental, sino como resultado de una manera de concebir la racionalidad y la modernización en Occidente. Por decirlo con palabras de Batson, la crisis ecológica en cuanto a crisis de civilización es el producto de premisas epistemológicas equivocadas que se estructuran en el seno de la forma mentis del occidental típico. Separación, reduccionismo, materialismo, instrumentarismo impiden contemplar la realidad como un todo ecosistémico en el cual los elementos coevolucionan juntos sin que haya separaciones excluyentes. De aquí que la dificultad para resolver los problemas ecológicos contemporáneos con medidas contingentes y parciales no es una cuestión técnica, no deriva de una falta cuantitativa de progreso y científico, sino de una falta cualitativa de una forma mentis incapaz de aproximarse a la realidad de forma sistémica. El diálogo intercultural en esta perspectiva cobra sentido no solamente como una necesidad político-social, cultural y educativa de empoderamiento de quienes han sido históricamente marginalizados o de reconocimiento de valorización del otro, sino como una necesidad ética y epistemológica para pensar un nuevo tipo de racionalidad y de civilización. En esta perspectiva, las comunidades indígenas tienen mucho por enseñar. En cuanto a su epistemología, se basa sobre principios más próximos a una visión compleja y ecosistémica de la realidad. Sin embargo, para que los saberes tradicionales puedan enseñar, es necesario que el saber institucionalizado, la escuela, el saber científico, el académico, esté dispuesto a aprender, lo que significa que esté dispuesto con humildad a reconocer que tiene límites e incluso que puede presentar fallas epistemológicas. Que más allá de estos límites, sus códigos de comprensión pueden no ser eficaces ni efectivos. Por consiguiente, debe empezar a reflexionar de forma crítica sobre los principios que le brindan el Estatuto de Universalidad y de Autonomía. Reconocer que existen otras formas de epistemologías, como las indígenas, por ejemplo, que pueden ser igual e incluso más eficaces, como es el caso, por ejemplo, de los saberes tradicionales para el manejo y la conservación de la biodiversidad. Solo así, el saber institucionalizado puede establecer un efectivo diálogo horizontal como un proceso transformativo, es decir, un aprendizaje mutuo entre los interlocutores con el objetivo de construir horizontes de comprensión y de existencia comunes. Ahora bien, ¿qué relaciona entre territorio y cuerpo en el mundo indígena y en la lucha para decolonializar el saber y el poder? ¿Qué significa, en la epistemología tradicional, conocer con el ambiente y con el cuerpo? Estas son algunas de las preguntas complejas y ambiciosas que propongo como guía para la presente reflexión. Desde la perspectiva decolonial, podemos afirmar que territorio y cuerpo representan espacios de una crítica y una lucha común, no solo por la dominación material que se ha ejercido sobre ellos, sino por la consolidación de una cultura epistemológica que naturaliza y normaliza una visión del territorio y del cuerpo como dimensiones racionalmente concebibles e instrumentalmente sumisas. El territorio como lugar de dominación tecnológica, de explotación y de producción y el cuerpo como fuerza laboral y como espacio de demarcación definitiva, entre comillas, entre géneros, son el producto de aquella visión dicotómica que fundamenta la racionalidad colonial del saber y del poder. El ecofeminismo en particular pone en evidencia dicha hemología. Este movimiento nace del principio de que en el sistema patriarcal capitalista los recursos materiales de las mujeres y de la naturaleza están interconectados desde el punto de vista estructural. Generalizando un poco más la reflexión, podríamos decir que territorio y cuerpo representan dimensiones en las cuales la racionalidad tecnocientífica y el patriarcado producen efectos especulares. El cuerpo es el espacio donde se concretiza la mortificación de las pasiones ante la primacía de la racionalidad, su consagración a fuerza laboral, su medicalización y la atribución de un género y de una orientación sexual establecida sobre bases anatómicas. De forma especular, el territorio es el espacio donde se establece el dominio de la cultura sobre la naturaleza, según los principios de desprendimiento y de separación que definen el antropocentrismo de la cultura occidental. En este sentido, para el ecofeminismo, las mujeres fueron tratadas como naturaleza, desprovista de la racionalidad, tal como ocurrió con las poblaciones indígenas de América, se han convertido en un objeto de explotación que, desde la lógica de la dominación patriarcal, ha sido racional e instrumentalmente justificada. Con base a esta homología, Verena Stolke se pregunta ¿Es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad y la naturaleza para la sociedad? Bueno, creo que la relación entre territorio y cuerpo como lugares de una lucha compartida se manifiesta de forma similar en la defensa de los saberes tradicionales, en particular en la medicina tradicional, para la cual el territorio es un espacio extensivo de conocimiento en tanto interrelacional, agente y fuente de sabiduría, y el cuerpo representa su expresión. La medicina tradicional reivindica el derecho de aprovechar las plantas medicinales autóctonas que proveen la naturaleza incontaminada y de preservar una visión de la sanación que no objetiviza ni medicaliza al cuerpo en las enfermedades, sino según una visión holística y sagrada. Ambos derechos se ven amenazados por prácticas consolidadas en el mundo occidentalizado. Por un lado, por la expansión del mercado agroindustrial y el desarrollismo urbano, que avanza en aras de un progreso exclusivamente en clave economicista, y por el otro, por una visión materialista de la ciencia que aún se niega en aceptar como justificables, desde un punto de vista médico, algunas enfermedades tradicionales como el susto, por ejemplo, y a comprender que los rituales que conforman el procedimiento de curación no son una evidencia residual de un pensamiento supersticioso, sino un lenguaje performativo y constitutivo del proceso, cuya desarticulación conlleva el riesgo de desactivar su potencial curativo. Otra amenaza deriva de la reciente política de salud que obliga a las mujeres indígenas embarazadas a atenderse con el médico alópata para poder recibir apoyos gubernamentales otorgados a través de la CDI, el Centro de la Comisión de Desarrollo Indígena. Tal es el caso que me refirió el delegado de la CDI de Campeche, el cual me dijo, los apoyos institucionales propician que se vaya minimizando el trabajo tradicional. Por ejemplo, hay el programa Oportunidades, que es el programa de gobierno para atender a poblaciones vulnerables. Y hay varias obligaciones, que asista a reuniones sobre salud y que las mujeres embarazadas se atiendan con el médico de la clínica. Así que el mismo programa de gobierno hizo que las mujeres ya dejen de ir con las parteras tradicionales. Esta medida, sin duda lógica, desde el punto de vista de garantizar una política de salud extensiva a todo el territorio federal, es síntoma, sin embargo, de una perspectiva no ecológica. No sólo porque desvalora el conocimiento tradicional como sinónimo de riesgo y atraso en una visión unilineal del progreso, sino porque corre el peligro de desaparecer prácticas y conocimientos que antes de ser subordinadas a la medicina hegemónica representaban referentes exclusivos para gran parte de la población rural. Esto, desde mi perspectiva, es paradigmático en cuanto demuestra que, en algunas ocasiones, el riesgo epistemicidia del que habla de Sosa Santos no pasa solamente a través de las malas intenciones, sino que se esconde también bajo las buenas intenciones, cuando éstas se sostienen sobre soluciones razonables, pero simplistas, reduccionistas y marcadas por la necesidad de actuar según el pragmatismo. Síntoma de una razón incapaz, por un lado, de aproximarse a los problemas en su complejidad, y por el otro, de ver y comprender el entramado relacional que conforma la epistemología indígena, en la cual el conocer y el saber están profundamente encarnados en el territorio. Esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿cuáles son los principios que conforman dicha epistemología? ¿Y existe una perspectiva adecuada para aproximarse a ella sin desarticularla? Bueno, empecemos por la segunda. Hace algunos años, Castro Gómez, en un ensayo en el cual se preguntaba cómo descolonializar la universidad, sostenía que ésta se reproduce en un modelo epistémico que define como la ibris del punto cero. La ibris consiste en el pecado de la desmesura, que para el autor deriva del considerar la lógica científica como un deus absconditus, es decir, una autoridad que pretende observar el mundo desde una plataforma inobservada de observación. Yo me permito generalizar un poco más la reflexión de este autor, sosteniendo que no sólo la universidad, sino todo el sistema escolar y, de cierta forma, también las otras instituciones sociales se sostienen y reproducen dicha episteme. Descorporalizada y despacializada, la racionalidad lógico-científica se impone como un punto de vista neutral sobre todos los demás puntos de vista, pretendiendo normar el conocimiento y el comportamiento humano en nombre de una natural en cuanto a razonable representación e inclusión. De aquí que territorios y cuerpos se convierten en topo y privilegiados de la ibris, espacios ideales y abstractos cuyo funcionamiento debería responder a la universalidad de la racionalidad científica, sin considerar las diferencias geofísicas, sociales y políticas de los territorios y epistemológicas de las culturas otras. Preguntándose si existe una manera de redimir este pecado, el autor sostiene que desde hace décadas asistimos a un cambio en el seno mismo de la ciencia occidental, que puede ser útil a este propósito. El autor se refiere al paradigma de la complejidad, que basándose en la teoría general de los sistemas de Barton-Haffey, perdónenme por la pronunciación, y la ecología de la mente de Batson, proponen una visión integradora del conocimiento, no fragmentada, no mecanicista, no reduccionista. El paradigma de la complejidad para Castro Gómez podría ser benéfico a estos propósitos en la medida en que promueve la transdisciplinariedad. El valor de la transdisciplinariedad no consiste solamente en ser una propuesta para la reorganización de los saberes, de los planes de estudio de la didáctica misma, sino que implica una verdadera revolución de la epistema occidental, en la medida en que pone en tela de juicio sus fundamentos. El prefijo trans refiere, de hecho, a la superación de uno de los principios básicos de la lógica occidental, es decir, el principio de identidad y la no contradicción, por el cual se establece que una cosa es esa cosa y no puede ser otra cosa. La transdisciplinariedad se dirige hacia la incorporación del principio del tercio incluido, es decir, incorpora la idea que una cosa puede ser igual a su contrario, dependiendo del nivel de complejidad que estamos considerando. Escribe Castro Gómez, mientras que para la hibris del punto cero lo tercero queda excluido, el pensamiento complejo y las sabidurías ancestrales nos enseñan que siempre se da lo tercero, es decir, que resulta imposible basarlo todo en discriminaciones de los contrarios, porque estos tienden a unirse. La transdisciplinariedad introduce entonces un viejo principio ignorado por el pensamiento analítico de las disciplinas, la ley de la coincidencia opositoria. El paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad en esta perspectiva se presenta como una perspectiva privilegiada para aproximarse a los saberes tradicionales y a la epistemología que los conforma, porque la filosofía ancestral, si así la podemos definir, de las comunidades indígenas se basa sobre una lógica no lineal, sino circular, que hace de la coincidencia opositoria un principio miosiológico. Bueno, uno de los principios de la cosmovisión mesoamericana es el de dualidades fluidas. Escribe Silvia Marcos que complementariedades como arriba y abajo, exterior y interior, día y noche, masculino y femenino, vida y muerte, estructuran el cosmos entero de tal forma que cada dualidad primaria se encuentra segmentada en una infinitud de matices que se funden sin negar su carácter dual. Esto es lo que el paradigma de la complejidad incluiría bajo los principios hologramático y recursivo. Principio hologramático por el cual no solamente la parte está en el todo, contribuye a formar el todo, sino también el todo está en la parte, en los términos de la relación y el principio recursivo por el cual en un sistema los términos de la relación son al mismo tiempo causa y efecto. En esta cosmovisión, tiempo y espacio no responden a una lógica lineal, sino circular. Hablando de territorio y cuerpo, entonces, externo e interno no son dimensiones excluyentes ni están limitadas por la epidermis. Por consiguiente, la mente no se encuentra exclusivamente en la cabeza o en el cuerpo, sino en las relaciones entre este y el ambiente. Con palabras de Betson en relación a la ecología de la mente, podríamos decir que para las sociedades animistas, la mente no es una característica exclusiva de uno de los elementos de la relación, sino de la relación misma. Esta visión del espacio y de la mente vislumbra una forma otra de considerar la naturaleza del ser, su relación con el ambiente y una epistemología en la cual el conocimiento es encarnado y se construye con el ambiente. Con el ambiente natural, de hecho, el indígena construye un vínculo insondable por el cual el conocimiento está en las montañas, en los ríos, en la selva, vive en el espacio como extensión del sujeto, la cosmovisión indígena, de hecho, concibe al universo y la naturaleza, a la sociedad y al cuerpo humano como semejante, como emparentado y como relacionado en una reciprocidad equilibrada. Es por esto que la naturaleza y la relación que se establece con ella tiene connotaciones sagradas, en la medida en que lo sagrado representa un principio, al mismo tiempo ético y museológico de inviolabilidad, de no profanación, de no desarticulación de dicho equilibrio. En esta óptica, se vislumbra una visión de la cultura y de la razón en la que éstas no surgen de un proceso de desprendimiento de la naturaleza, sino siguiendo la premisa de una continuidad relacional con ella misma. ejemplificativas a este propósito son las entrevistas que realicé en una anterior investigación con varios miembros de la comunidad YACI, las cuales sugieren que la epistemología del conocimiento ancestral nace de una relación sin solución de continuidad con el medio ambiente. El encanto, dimensión en la que se adquieren la transmisión y se transmiten los conocimientos ancestrales, es posible si el espacio geofísico no solamente viene representado mentalmente a través de un proceso de simbolización, sino si es experimentado sensiblemente. Dicha experimentación sensible representa una condición necesaria para que el proceso de conocimiento cobre un significado formativo existencial. Es por esto que la lucha en defensa de la tierra nativa es al mismo tiempo una lucha para la defensa de la epistemología tradicional, porque ésta es el resultado de una relación recursiva y morfogenética con el ambiente, cuya profanación conllevaría el riesgo de una mutilación del que podríamos definir como el ecosistema mental indígena. De la misma forma, la perspectiva del cuerpo como expresión del cosmos perteneciente a la tradición mesoamericana dibuja a través de la medicina tradicional una visión peculiar de la salud y de la enfermedad como fenómenos que no son propios y exclusivos del sujeto, sino del sujeto in y con el ecosistema. Tierra y contexto son dimensiones vivas y agentes. Las enfermedades no solo adquieren otros nombres, sino son otras enfermedades. A fortiori, definen otros límites entre lo saludable y lo patológico, desmoronando los esquemas occidentales por medio del cual se establece lo normal y lo anormal y más allá lo racional y lo irracional. Para don Felipe, curandero Higmen, sacerdote de Opelchen, Campeche, el conocimiento médico es encarnado porque sobre su propio cuerpo él experimenta los efectos de las plantas medicinales. Papá y abuelo, también hierbateros, le proporcionaron los principios del conocimiento, pero es la naturaleza ahora que le enseña indicándole nuevos conocimientos para el uso de las plantas a través de los seres anímicos que lo habitan y que se manifiestan bajo diferentes condiciones corporales y sensoriales, cansancio, alteración, sueño, alucinaciones, etc. Esta forma de aprender y de construir los saberes médicos, sin duda herética desde la perspectiva de la racionalidad científica, puede incluso parecerse a la ciencia en los pasos que define el procedimiento. Se basa sobre principios abstractos, define objetivos, sigue un método, utiliza instrumentos y se comprueba por medio de la experimentación. Sin embargo, difiere en la lógica, porque se basa en la circularidad y en el principio del tercio incluido. Basándose en estos principios y aplicando métodos que se atienen a lo sagrado, rituales, purificaciones, cambio de mirada, etc., construye una racionalidad que incluye lo onírico, lo imaginario, las sensaciones, los sentimientos. Es decir, define una forma de conocer encarnada donde sagrado y profano no se excluyen, al contrario, lo sagrado representa al mismo tiempo un principio o un método del conocer, el contenedor semántico en el cual se marcan las prácticas conocitivas, donde la persistencia de valores, creencias y mitos que conducen hacia la satisfacción espiritual ordenan la práctica social. El impacto de la espiritualidad en la vida cotidiana marca diferencias ante el conocimiento occidental para el cual ésta está casi ausente o está marginada en la esfera de la contemplación religiosa. Lo sagrado, de hecho, representa una dimensión que el conocimiento occidental ha intencionalmente y metodológicamente olvidado a partir, según nos sugiere Foucault, del momento cartesiano, palabra impropia, pero bueno. Cuando empieza a sobrevalorarse la dimensión del conocerse a través del método científico, sobre la dimensión del conocerse a través de las tecnologías del cuidado y de transformación del sí, que permitían un acceso encarnado y subjetivo al conocimiento y a la verdad. Y aquí la diferencia, entonces, entre un sistema de conocimiento que confuta la verdad a través de la aplicación de principios y métodos objetivistas y por el otro lado un sistema de conocimiento como el indígena que hace la dimensión espiritual de la transformación subjetiva encarnada del conocimiento una matriz constitutiva. Esta diferencia desde mi punto de vista resulta relevante cuando tenemos que reflexionar sobre el concepto, cuando tenemos que reflexionar desde el punto de vista de la educación intercultural y el diálogo de saberes. Y me pregunto yo, ¿cómo es posible? ¿Es posible establecer un diálogo entre una epistemología profana como la científica y una epistemología fundada en lo sagrado como la tradicional? ¿Es posible aproximarse a esta epistemología sin destruirla, sin desarticularla? Bueno, me aproximo a esta cuestión del pensamiento metafórico muy compleja. Lo sagrado es la dimensión de la ambivalencia, del simbolismo, donde algo es esto y también otro. Esta se contrapone a la dimensión de la disyunción, del análisis. Por ser la dimensión de la confusión de los códigos, lo sagrado resulta inaccesible a la lógica racional, porque ésta abre el escenario de las diferencias que en lo sagrado son ignoradas, dice Gallimberti. Y dado que entre ampliamente en el ámbito de la herejía científica, me pregunto, ¿esto significa que lo sagrado no tiene lógica o que tiene otra lógica? Gregory Batson, uno de los precursores de la cibernética y del paradigma de la complejidad, dedicó a los últimos años de su vida al estudio de la epistemología de lo sagrado, que identificó como una forma conectiva y relacional de conocer, como una sensibilidad a la estructura que conecta todos los sistemas vivos. En pasos hacia una ecología de la mente, escribió, pueden nombrar, si así lo desean, Dios a las fuerzas sistémicas. Él era ateo, no era religioso. Para Batson, la matriz comunicativa de lo sagrado es la lógica metafórica, porque basándose sobre el razonamiento abductivo, vale decir, el procedimiento analógico se concentra en la relación entre los elementos y no en los elementos en sí. Esta, para el autor, les da diferencia entre un razonamiento de tipo cuantitativo y un razonamiento de tipo cualitativo. El cuantitativo se enfoca sobre las cosas en sí, el cualitativo se enfoca sobre la relación entre los elementos. El razonamiento, según la lógica causal, se basa en una serie de silogismos de los cuales el más importante en la epistemología occidental es el silogismo en Bárbara. Esta es sustancia sobre la identificación de clases. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Los silogismos de la metáfora son de naturaleza muy diferentes. Se ocupan de la ecuación entre predicados y no de clases y de sujetos de proposiciones. Es decir, en lugar de clasificar, buscan interconexiones. La hierba perece, los hombres perecen, los hombres son hierba. Este es el silogismo de la hierba o el silogismo a la Betson. Este esqueleto se basa sobre la interrelación entre conexiones de varios niveles, cuyo resultado es una justa posición de niveles lógicos o de tipos lógicos que produce que produce una identificación de predicados. Mortal, mortal, una cosa mortal es igual a otra cosa mortal. En esta perspectiva, el pensamiento metafórico que conforma lo sagrado se sustancia en una lógica que identifica patrones de conducta comunes y elementos de reciprocidad entre los términos de la relación. No es difícil, en esta perspectiva, captar la matriz ecológica que subyase a la visión sagrada de un jefe indígena, según el cual lo sagrado está en cada partícula de lo creado como elemento interconectivo. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente, cada espina de pillo brillante, cada orilla renosa, cada bruma en el oscuro bosque, cada claro y subador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente. Para Betson, el tabú de la profanación consiste entonces en reconocer el valor de la pauta conectiva y de respetarla. Y esto es un principio de la sabiduría sistémica de las poblaciones indígenas, que como nos demuestran los estudios etnoecológicos, habitan los espacios con más biodiversidad en el planeta, no por casualidad, sino por la capacidad de transmitir y aplicar de manera funcional una memoria biocultural capaz de mantener el equilibrio sistémico, a pesar de las continuas amenazas a sus territorios. En esta perspectiva, el significado y la función de los conocimientos tradicionales basados en los sagrados dependen de la integridad de su estructura comunicativa, es decir, se pueden comprender solo y exclusivamente por medio de las modalidades de su comunicación. Es por ello que al cambiar la estructura comunicativa cambian también la función y el significado en cuando se profana la pauta conectiva que los mantiene unidos. Esto implica renunciar a la posibilidad de volcar lo metafórico en el mundo del como sí, porque la traducción desarticularía la estructura comunicativa de la metáfora e impediría comprender su significado auténtico, lo que significa, por ejemplo, que la aproximación científica a los métodos de curación tradicional de las poblaciones indígenas no pueden eludir la dimensión ritual o considerarla solamente como un oropel folclórico, porque dicho ritual es parte de la estructura comunicativa que hace posible el proceso de sanación mismo y su éxito depende de la integridad de su comunicabilidad. Entonces, para acercarnos a unas conclusiones, no conclusiones, me pregunto, entonces, ¿en qué medida es posible establecer un diálogo? Ante todo, creo que un paso fundamental para que el conocimiento científico institucionalizado pueda aproximarse a la comprensión de las epistemologías indígenas y establecer un diálogo efectivo y horizontal sería ponerse humildemente en la posición de aprender y no solamente de enseñar. Sin aprendizaje mutuo no hay diálogos sino solo monólogos. En esta perspectiva considero necesario un desprendimiento de la híbris del punto cero como único instrumento de indagación para conocer. Aproximarse a los saberes tradicionales de las culturas indígenas concentrándose sobre lo sagrado como estructura y como epistemología ecológica. Es decir, como una forma de pensamiento y de irracionalidad otra que se estructura con una relación de reciprocidad inviolable con el ambiente y con el cuerpo que es su expresión. Esto implica relativizar los dualismos rígidos que fundamentan el conocimiento occidental, el concepto de mente separado del contexto y la autonomía de la universidad de la razón occidental. Transitar desde una lógica excluyente del out-out a la lógica incluyente del et-et del paradigma de la complejidad donde la acción de incluir no se da bajo la égida del conocimiento lógico-científico sino a condición de aceptar y mantener las condiciones de integridad de los sistemas neoseológicos de las culturas otras. Con este propósito nos recuerda Batson que si entre el mito del árbol y la botánica existe una diferencia lógica que hace imposible su ecoexistencia, en la perspectiva ecológica dice que coexistencia no sólo es contradictoria, no es contradictoria, sino es incentivada porque conduce a una más rica y compleja comprensión del árbol. Es decir, otra vez, la cuestión depende del nivel de complejidad que estamos considerando. Consecuentemente, la renuncia a los tentativos de traducción implica al mismo tiempo una suspensión del materialismo lógico, instrumental y utilitarista que imposibilita comprender el significado y la función de la experiencia sagrada sobre la cual se estructura el conocimiento tradicional con el fin de adoptar una perspectiva interpretativa en lugar de la explicativa. Bueno, ya termine. Gracias. 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 Gracias.